Dios de la lluvia, apiádate de las bestias y de mí Vino tu llanto a redimir Un mundo polvoriento y gris Hecho a medida del triste ratir Seguí la luz y te perdí Desde ese día rezaré Para que vuelvas Envuelto en tu bruma Deje a mi niña dulce abril Entre aire de fresas y jazmín Se desdibuja en mi memoria La umbría vereda que tantas veces recorrí De antiguos aromas flotando en el aire Espíritu de la bruma No volverán Ríe mi niña Flotando en el suelo Dios de la lluvia devuélveme al ayer Maldito el día en que crecí Dejando atrás el sueño aquel Del dulce mundo en que aprendí El difícil arte de vivir Entre los campos verdes de abril Dios de la lluvia Dios de la lluvia abrázame Y bajo tus nubes volveré Considera Considera Las múltiples formas de besar El aire bañado en tu perfume Es singular De antiguos aromas Flotando en el suelo Flotando en el suelo Espíritu de la bruma No volverán Fríe mi niña Flotando entre ellos Dios de la lluvia devuélveme al ayer Dios de la lluvia apiádate De las bestias y de mi pobre mortal